¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis artículos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar una figura de otro anime protagonizado por chicas, o sea, del género Maho Chojo. Y bueno, ahora en esta ocasión el video review es de una serie anime que a mí me gusta bastante, que me gusta mucho al igual que Sailor Moon, aunque es de otra productora, de una productora llamada Clamp. Y este anime se llama Sakura Carcaptor o Carcaptor Sakura, como quieran decirle, traducido desde el inglés como Sakura Cazadora de Cartas. Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar una figura que es precisamente de la marca SEGA de Sakura Carcaptor. Y bueno, ahora en esta ocasión el video review es para la figura de Sakura Kinomoto del anime Sakura Carcaptor versión SEGA. Bueno, acá pueden ver esta figura, como yo ya les dije, esta es la protagonista del anime Sakura Carcaptor. Como sabemos se llama Sakura Kinomoto y bueno, si vamos acá a Wikipedia, o sea, si vamos acá a el fandom oficial de Sakura Carcaptor en español, bueno, como sabemos este personaje de ficción es la heroína de la serie Sakura Carcaptor, tanto de anime como de manga de la serie de la productora Clamp. Y bueno, como sabemos es bastante popular en Japón como personaje anime y además en 2001 ganó el premio del torneo anime Saimoe en ese mismo año por primera vez. Y bueno, como sabemos en el manga aparece en el capítulo número 1 y además en el capítulo número 1 del anime aparece por primera vez en el capítulo Sakura y el misterioso libro mágico y bueno, como sabemos en el doblaje su sello, o sea, su actriz de voz original del idioma japonés es Sakura Tange que bueno, se llama igual que este mismo personaje y además en el español latino su voz es de Cristina Hernández y además en el español europeo y además en el español europeo la primera serie de televisión y en el arco Clear Card se llama Isabel Gaudí e Isabel Valtz en las películas. Como sabemos, nació, está de cumpleaños el día 1 de abril, bueno, y además tiene como habilidad premoniciones en sus sueños, magia y gimnasia. Bueno, en la segunda y tercera temporada mide 153 metros, o sea, 153 centímetros, 148 mide al principio, en la segunda película mide 158 centímetros y al final del manga y el arco Clear Card mide 163 centímetros, bueno, como sabemos, Fujitaka Kinomoto es su padre, su madre fallecida se llamaba Nadechiko Kinomoto, Touya Kinomoto es su hermano mayor, su prima, su prima, su prima se llama Tomoyo Daidougi, su nombre Daidougi es su prima tía, su bisabuelo se llama Masaki Amamiya, Claude Reed es su ancestro que solamente aparece en el manga, y su novio se llama Xiaoran Li, bueno, y además cabe recordar que su nombre, Sakura, significa flor de cerezo, traducido desde el japonés, y además su apellido Kinomoto significa el origen del bosque, bueno, bueno, recordemos que cuando ella captura las cartas Claude, las cartas Claude, eso quiere decir, suele usar distintos trajes hechos por su amiga, por su mejor amiga, quiero decir Tomoyo Daidougi, otras veces también usa su uniforme escolar o su ropa informal, incluso siendo estos pijamas, y además su cabello, bueno, su cabello corto, como ustedes pueden, bueno, eso se lo voy a mencionar ahora, y bueno, y además recordemos que es, y además es de un equipo de animadoras de su escuela, y además, como sabemos, su frase, su famosa frase es, todo va a salir bien, y bueno, y como todos sabemos, ella adora mucho la gimnasia, y también le gusta la materia de música, y su tipo de sangre es A, y bueno, también, como sabemos, no le gustan las matemáticas, precisamente, y bueno, y además, como todos sabemos, en el primer capítulo del anime, en su casa, cuando entra al sótano, toma un libro, y al abrirlo, libera accidentalmente unas cartas, que como sabemos, como todos sabemos, son las cartas Claude, y además, y además libera a su guardián, que es un, un osito, que es un, es un león con apariencia de osito peluche, con alas de color amarillo, llamado Quero, o quiero decir, o quiero decir, Querveros, precisamente, y bueno, eso es todo lo que yo sé, de esta chica, y bueno, bueno, y acá pueden ver a esta figura, bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que es muy similar al diseño de, del anime, bueno, podemos ver que vamos a, a continuación, a sacarle su, vamos a sacarle cuidadosamente su, aunque es muy duro, vamos a sacarle a continuación su, su cetro, bueno, es armable, como ustedes pueden apreciar, bueno, este es su cetro, como ustedes pueden apreciar, bueno, es de color transparente, es de color tralucido rosa, con detalles en, en dorado, como ustedes pueden apreciar, y podemos ver que tiene unas, unas alas, y, y esta, y una joya, como ustedes pueden apreciar, bueno, bueno, podemos ver que su, su traje, es de color rosado, como ustedes pueden apreciar, con un lazo, con varias, con varias tiritas, en color, es un lazo de color blanco y rojo, podemos ver que, bueno, su vestido, como yo ya dije, de color rosado, podemos ver que, eh, sus guantes, son de color, eh, son de color blanco, con bordes en color, eh, rojo, rojo y blanco, bueno, sus botas, son de color, eh, rosado también, eh, al igual que la suela y sus tacones, bueno, bastante sexy, también se ve con su, con sus botas de tacón, como ustedes pueden apreciar, bueno, podemos ver que su gorro, eh, es de color, eh, rosado, con, eh, es de color rosado, con, con una, con un lazo, con una cinta en color rojo y blanco, y además, eh, también esta cinta tiene un lazo, como ustedes pueden apreciar, podemos ver que, eh, su, eh, su cabello de color, su cabello es corto, de color, eh, miel, como ustedes pueden apreciar, y podemos ver que están detalladas sus, eh, detallada su boca, eh, con su lengua, y, y simulada también, al igual que su nariz, y también están simuladas y detallados sus ojos, muy, muy bonita esta figura, bueno, ahora voy a volver a rearmar, voy a volver a desarmar el, el, ¿cómo decirlo esto?, el, el cetro, eh, eh, y vamos a volver a incorporarle, eh, la, la, eh, la parte de arriba, y bueno, muy, muy bonita esta figura, bueno, eh, bueno, finalmente para recomendarla, se la recomiendo a todos los fanáticos del anime Sakura Card Captor, y a todos los fanáticos de cualquier, eh, de cualquier anime del género Majo Chojo, eh, también se los recomiendo 100%, y bueno, eh, no solamente a los de, a los de este anime Sakura, Sakura Card Captor o Sailor Moon, sino que también de cualquier otro anime del género ya antes mencionado, y bueno, esta figura la compré en una feria libre, eh, acá en Santiago de Chile, en Providencia, eh, me costó bastante, eh, barata, me costó 10.000 pesos esta figura, y bueno, y además, eh, ya estoy pensando en, en comprar más figuras de, eh, de este anime Sakura Card Captor algún día, y bueno, así que espero que pueda conseguir, eh, más figuras de esta, de esta misma chica de anime, o sea, Sakura Kinomoto, y bueno, y con esto finalmente doy por finalizado este video review, recuerden por favor, cuando vean este video, comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita, las notificaciones, y compartirlo, como todos mis propios video reviews, y con esto cierro este video, adiós, que me fuera, chao.